¡Rápido! ¡Rápale, dale! ¡Ya está! ¡Ole! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ándale! ¡Ponte allá para que te estoy grabando! ¡Bórreme! ¡Bórreme un wey! ¡Ole! ¡Bórreme! ¡Ole! ¿Es el baracito que es? ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Dile qué hora se cae elante del titere! ¡Esto va a pegar la mayoría! ¡Cantar! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Dile qué hora se cae elante del titere! ¡Chacadillo! ¡Ahí wey! ¡Afor Gary! ¡Qué tono de nariz bastante lo meu! ¡El titere! ¡El titere! ¡Eh! ¡Esta es! ¡Colo, polo! ¡A ver! ¡Fora de car has de до ф circulating! Títeras, títeras, títeras. Ahí sí se ven. Ahí está. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Al otro lado, al otro lado. ¡Eh! 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 ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Mari! ¡Digle que llegas más a la luz! ¡No me deja de salvar a la chica! ¡Nos miembros! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Susmanooo! ¡Bicicleta! ¡Eh! 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 ¡Cualquiera, ya, ya! ¡Claro, bueno! ¡La vas grabando!